bueno amigos espero que estén bien nos encontramos por acá en la sirena el otro día dice el vídeo aquí el freeway me dijeron que esto no era la sirena esto si la sirena no en un comentario me dijeron que sonora la sirena que era otro barrio pero los parceros de acá me dicen que si la sirena taller motos capital parcero eso maricas son los testos a casa con el pana sebastián el pana robinson y pillen la motocicleta que vinimos a grabar les voy a mostrar una que están ellos armando allá que la están tratando de volver a levantar y ahorita escuchamos esta motocicleta que está aquí que es la original tiene la salida el caracol la pipeta en la original entonces se escuchaba muy bien una motocicleta que no tiene un sonido tan fuerte este que está aquí lo están armando ya emprende lo armaron lo empezaron a armar desde cero le hicieron hay unas condiciones para explicarle algunas cositas que trae la motocicleta esta que es aquí el modelo 96 imaginen 96 como yo tendría que seis años cuando esta moticola están sacando el concesionario en alguna parte de colombia y les voy a mostrar qué trae qué parte citas qué piezas traen para que pillen la tecnología de esos años a comparación con la tecnología que hay ahora o las motocicletas que nos venden ahora que son muy costosas y pues son muy pobres en cuanto a tecnología en aquí abajo del asiento tenemos el aceite dos tiempos aquí le cabe un cuarto recuerden que las motocicletas dos tiempos utilizando aceites y el dos tiempos y el que va en la caja del motor si esta que está aquí esta división es el aceite como la reserva no del aceite refrigerante porque esta motocicleta tenemos refrigeración líquida que saca en la parte izquierda mírenlo un radiador pues es bastante grandecito para la motocicleta aquí tenemos la batería que es bastante pequeña por acá tenemos el carburador aquí tenemos algo que se llama no sé si logren ver ahí se llama el sistema jace que es como una especie de filtro eso aquí es un vacío creo que es para el tema de las de las emisiones de la motocicleta recuerden que la motocicleta son tiene seis velocidades dt 200 y aquí tenemos algo que se conoce o acá le decimos en colombia el turbo que es algo similar a lo que trae la kmx la 125 pero este sistema de llamadas se llama y pbs lo que hace esto es que la moto a ciertas revoluciones ella desfoga muchísimo más entonces usted siente que la motocicleta anda más fuerte o la 7 que estaba con más torque si o la siente con más velocidad y entonces cómo funciona la bobina de encendido tiene dos cables básicamente si uno que va aquí a la chispa de encendido sí que sería nuestra guía y otro que va aquí a este sistema que está aquí que se llama el servo si entonces él le manda la señal y por medio de esto lo que hace es que la hombrera colabora me hay con las manitos y hacerlo me va a colaborar ahí entonces cuando la le manda la señal al servo activa la válvula si ella mantiene así como medio abierta ese sería nuestra hombrera entonces cuando la tía la abre totalmente entonces el desfoga es mayor de la motocicleta y básicamente hace que se sientan como un turbo en estas motocicletas es lo que más presenta falla no es una de las cosas que más presenta falla en esta motocicleta el modelo 96 bueno bueno suena un poquito fuerte se ha modificado la salida si esa no es la salida original el caracol si el original el disco el original bueno suena un poquito fuerte tiene el caracol original es una motico viene que está bastante golpeado la salida se la han cambiado por eso suena así de fuerte esta motocicleta tiene cositas originales que es bien importante el disco de la parte delante es el original tenemos aquí los comandos también son los originales que también es bastante costoso si la bomba si del freno delantero también es original le falta aquí toda esta parte aquí el dueño la está tratando de devolver a poner al menos en un puntico pues para poder andar en la calle pero tiene varias cositas originales la motocicleta en la vista así suena es hermosa no se le han hecho un traje de pintura de falta de la parte de aquí del carenaje en la parte de adelante tiene muchas piezas originales una de las más importantes es el sistema de escape que es lo que le da como el sonido y el sonido tradicional de la motocicleta como 2002 2003 si tiene las llantas originales pirelli mt60 en la parte de atrás 110 80 en 17 en la parte del frenado es freno de tambor la parte de la suspensión trasera no es ajustable pero es por bieleta también en la vista es como un culumpio si no viene pegada directamente a la tijera entonces es como un sistema de bieletas es muy suave la suspensión de la motocicleta en la parte de adelante también si 80 90 21 así que es el que le da como ese porte a la motocicleta como levantada en la parte de adelante y el disco si no es olorina un disquito flotante la motocicleta viene la vista tiene sus direccionales originales así que son cuadrados los de los 125 y 175 creo que son redonditos no son como redonditos mírenlo ahí está como si como ovaladitos de resto la motocicleta la pintaron como les dije la mandan a tapizar el asientico la patadita es bastante pequeña es bastante cortica sí pero no pasa el calapie entonces vamos a pegarle aquí ahí prendió hay que cogerle el tiro hay que cogerle el tiro y no que tengo el pie muy grande para esa patita tan pequeña entonces les pido disculpas ahí si me escuchan el audio un poquito feo lo que pasa es que el micrófono se me mojo y se me dañó entonces tengo que comprar otro y pues estos vídeos ya los tenía ya los tenía planeados si entonces no puedes aprovechar la oportunidad de grabar la motocicleta vamos a dar una vuelta por aquí cerquita porque la motocicleta no tiene papel entonces tampoco quiero que me la quiten los espejos no son originales el comando izquierdo si parece ser el original el derecho no parece ser el original la bomba y el tablero no le funciona creo que tiene la batería mala entonces vamos a darle a ahí vamos a lanzarla quiero que vean el humero no que no me va a coger un carro miren a mucha gente no le gustaban las motocicletas dos tiempos por el tema del humo no pero bueno la venía andando por acá una subida ahorita les dejo por ahí les muestro por dónde era que venía sube muy bien y uno pues es muy tranquilo y también en el motor es muy tranquilito pero no la acelera y ella se va si ella se va a pesar de que no tiene activado el sistema de pbs la motocicleta anda muy bien parceros vamos a irnos por acá miren que ya después de que calienta ella no se apaga entonces vamos a darme una vueltica por acá vamos a devolvernos la suspensión se siente increíble o sea es muy suavecita para para las personas entonces me gusta muchísimo la posición de manejo de esta motocicleta vamos a irnos por acá oh y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, yo he bajado... ...se da guillotina... ...bueno, yo he bajado... ...yo he bajado por aquí... ...en muchas motos... ...y en esa es la que me he sentido como... ...como más seguro, ¿sí? ¡Mamelo! Uy, se me apagó menor... ...se le acabó la gasolina... ...yo he bajado por ahí... ...en muchas motocicletas... ...y en esa es la que me he sentido como más seguro... ...en cuanto al freno, y en cuanto a la suspensión... ...y en cuanto a las curvas... ...en esa moto uno puede curvear muy melo... ...ojalá me prenda, pues... ...ah, no, esto está... ...eso sale el pelo... ...eso sale la moto... ...no, a nadie... ...no, no, no... ...no, así... ...y... ...o... uno en esta moto curva es muy mello obviamente pues obviamente pues no me tiró tan durísimo porque la motocicleta no es mía obviamente pues tampoco me quiero caer y tampoco quiero hacer un daño pero pero es que es brutal me la parte hablame bien o no que dice bueno y le doy la mano me devuelvo ahí ya que a esa manera le tienen el tiro la gemala atravesado que una pata tiene culo de suerte y porque volvió a patas y veo bueno amigo ahí está el vídeo de la motocicleta espero que les guste cuando estamos haciendo el vídeo de la frigo y miren ahí está está desarmada no sé si recuerdan si se las quería mostrar me quería dar una vueltica y pues recuerden que la están vendiendo no cinco palitos para que la quiera comprar parcero estaba muy bien tenita la motocicleta y pues nada llamada de 200 creo que es 2003 2002 por ahí no tengo la tarjeta y porque el dueño no está pero espero que les guste el vídeo que les guste la motocicleta que suscriban hacia dos panas que están a la sebastián anton es que no lo hizo anthony si los van a regresar ahí que siempre me ayudan ahí con el tema de los vídeos comenten delenla y me gusta de la y lo que sea lo que ustedes quieran parcero la mejor energía desde acá es de la sirena saló para todos que ven por acá parcero a lo que le hagan a cambiar y queda en la luz de villavicencio lo mandaron a traer y y y y y y y